Como negar que soy tuyo Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a la piel Como mentir si se ve claro lo que siento Lo que te amo se me nota En estos ojos, en esta boca Cuando te miran y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se mira leguas en tu cara Que soy el dueño De tu mirada Y este corazón tan noble Que siempre será de ella Con pa' crecer Y con todo el sentimiento Mi Sebastián es Como negar que eres mi mundo Si no quisiera apartarme ni un momento De tus encantos que me traen enamorado Y afortunado seré el dueño de tu tiempo Lo que te amo se me nota En estos ojos, en esta boca Cuando te miran y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se mira leguas en mi cara Que soy el dueño De tu mirada Que soy el dueño 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 Gracias.